Estamos cerrando hoy ExpoDefensa 4, nuestra feria de defensa y seguridad y les puedo decir para este momento que ha sido todo un éxito. La feria ha contado con más de 7 mil visitantes cuando el año pasado tuvimos 5 mil 800. Hemos tenido 150 empresas de las más reconocidas del mundo, entre empresas colombianas e internacionales, que han venido a compartirnos sus últimos desarrollos y los últimos adelantos en materia de defensa y seguridad. Llegamos para poder trabajar, amplificar nuestras posibilidades y presentar los productos en el mercado colombiano. Esta ExpoDefensa es muy importante y tiene un significado grande en las industrias de defensa. Portugal está también internacionalizando las industrias de defensa y desea mantener parcerías también con empresas de industrias de defensa aquí colombianas. La defensa ha ido a la vanguardia en muchos avances tecnológicos que después han ido derivando al área civil, como la parte logística, la parte de telecomunicaciones. Siempre han partido en el área de defensa, por eso pienso que es importante estar acá en esta feria. Es una oportunidad para mostrar nuestros productos, para darnos a conocer, tanto nacional como internacionalmente. Como dicen coloquialmente, lo que no se muestra, no se vende. Pero adicionalmente, hemos recibido muchas visitas para informarse de nuestros productos. Ahora en América del Sur, Colombia, es el país que tiene el más grande desarrollo y consideramos que fuera el futuro debemos que ser aquí para el business. Para la ExpoDefensa 2015 nos vamos a desarrollar la feria con Corferias y Codaltec para hacer de esta feria la feria de referencia para toda América Latina.